Y en el extremo oriental, los vecinos están viviendo también con cierta normalidad esta primera jornada de cierre de la comunidad. Muchos han cruzado el puente fronterizo sin mayores problemas, porque no ha habido controles ni a la altura de la Ría del Deba, ni en las rotondas de acceso a la Autovía del Cantábrico a lo largo de toda esta mañana. La mayoría cruzan para ir al mercado semanal de Unquera o para hacer otro tipo de gestiones. No, no hay nadie. La otra vez había casi todos los días y a todas horas había controles, pero ahora nada. De todas formas, los guardias cuando están los de aquí de la zona saben de sobra que Unquera y Bustio conviven para todo, para los bancos, los supermercados y tal, y no nos ponen problema. Estos dos pueblos son uno, prácticamente. Los de aquí trabajan allí y los de allí trabajan aquí. Este trocito no lo podríamos haber hecho, estos 50 metros. Pero, joder, son 50 metros también.